...y público en general. Tucumán fue su cuna, Argentina su hogar, la independencia de este país que no fue fácil lograr. Allá por 1816, hombres de patria pudieron proclamar la independencia, que selló para siempre la identidad de los argentinos. La bandera es uno de los símbolos que nos representa como nación, donde flamían sus colores y hace presente la patria. Hace su ingreso la bandera de ceremonia para estar presente en esta fiesta de patria, libertad e independencia. En esta oportunidad tienen el orgullo de portarla con verdadero sentimiento alumnos de la Sala Roja Turno Tarde. Rajo Venegas, Mía Guadalupe, Abanderada. Aguirre Gabriel Mateo, Primera Escolta. Arancibia Camila, Segunda Escolta. ¡Qué honor! El himno argentinos nos mantiene unidos en un grito de libertad. Unamos nuestras voces en un canto patriótico de alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!